Clásico es amarte, locamente enamorarte, quiero entregarte más que todos los demás. Yo era un extraño, perdía mis años y llegaste un amanecer, me hiciste renacer, eres dos y diferente. Eres mía y ardiente, eres sol en mi corazón, ilusión en mi mente, todo es sorprendente y clásico también. Camino al revés y duermo sin paz, te quiero una vez y mil veces más. Me muero de sed, pudiéndome ahogar, voy a enloquecer de tanto desear. Pero no es solo amor, es todo lo que soñé, vivo por ti viviré. Clásico es amarte. También en Twitter y también a los que se van suscribiendo a mi canal YouTube. Estamos muy contentos de poder siempre apostar por esta misión labor, como le digo yo, desde hace cuatro años a nombre propio Meche TV, difundiendo arte y cultura. Y hoy, como cada programa, siempre es para mí un honor y es siempre un deleite poder compartir entrevista con artistas, sean compositores, músicos, pintores, directores de cine, escritores, actores, guionistas, porque vamos aprendiendo de ellos y nutriendo siempre esos sueños que se han concretado y que son para nosotros un referente para continuar en esos sueños que abrazamos, en el caso de mi labor de periodista, con mucha pasión y con mucho amor, como siempre les digo. Es para mí un gusto. En breve voy a tener la oportunidad de entrevistar a alguien que escuchaba en la radio con esta canción precisamente, Clásico es amarte. ¿Quién no ha cantado esa canción? ¿Quién no ha dedicado esa canción? Ya es un hit y forma parte de la historia musical del mundo, como siempre digo. Esos temas que le cantan al amor, que son esas baladas clásicas, románticas, que son parte de nuestra vida y que son parte de la historia musical del mundo, lo reitero así, y que serán y son el mejor legado en interpretación y voz que nos dejan tantos cantantes maravillosos, como es el caso de quien a continuación voy a presentar. Él es argentino, cantante, nos va a compartir un poco de la trayectoria musical que ha venido teniendo a lo largo de estos años y también próximamente algunos proyectos que viene preparando. Así que de todo eso vamos a conversar hoy en Meche TV con el gran Orlando Neti. Así que vamos ya en breve a poder compartir este programa. Bienvenido, Orlando Neti a Meche TV, todo un honor para mí. Pero un gusto, un placer enorme estar en contacto con vos y con toda la gente que te sigue, así que para mí, bueno, es un orgullo estar acá y gracias por la invitación. A ti, Orlando, por permitirme poder entrevistarte, para mí es un, lo vuelvo a repetir, todo un honor haberte escuchado desde pequeña con las canciones, haber crecido escuchando en la radio, siempre para los rankings musicales, las clásicas, las baladas que forman parte de ese álbum musical de oro que todos vamos escuchando y con esta canción clásico es Amarte y con muchas otras más que son parte de la historia y que muchos seguramente aquí estarán ya comentando, van saludando. Ya vamos a saludar a todos los que se van enganchando. Muchísimas gracias por estar en Sintonía de Meche TV. Estamos aquí con el gran Orlando Neti. Yo feliz, Orlando. Bueno, encantado. La verdad que es un placer saber que Perú es un país que tiene una historia muy, muy allegada a mi corazón porque fue el primer país que yo visité siendo muy jovencito con mi primer disco y, bueno, a partir de esa primera llegada que fue en diciembre del año 84, mirá los años que han pasado para una Teletón. A partir de allí, bueno, se empezó a dar como una conexión muy fuerte con toda la gente y con todo el público que seguía mis canciones y, bueno, a través de tanto tiempo he seguido con ese cariño, ese amor, ese afecto que siempre me brindan y, obviamente, que es recíproco porque siempre yo te llevo a Perú en mi corazón, lo repito donde voy y, bueno, es una historia ya de 36 largos años. 36 años que se escriben fácil, se dicen fácil, pero tienen toda una aventura musical. Mira, yo para los programas siempre trato de innovar algo diferente y en esta oportunidad he creado para cada programa que tengo yo, así, no es para todos, solamente así, muy especiales, siempre trato de crear unos juegos para compartir con el artista y así ir caminando por su trayectoria musical. Entonces, yo me he permitido, con las licencias del caso, poder crear estas presentaciones de alguno de tus discos más representativos. ¡Qué lindo! De Orlando Néstor. ¿Qué tal? Están en unas cajitas de cassette y como, a modo de ir colocando cada cajita de cassette, tiene adentro una palabra, una palabra con la cual seguramente tú me dirás algo, me contarás algo referente a ello o me dirás lo primero que te evoque esa palabra, ¿verdad? Entonces, con tu licencia, con tu permiso, hemos hecho esta manera de poder crear este jueguito. Yo le digo juego para interactuar. Buenísimo, me encantó, muy lindo. Muchas gracias. No, a ti, Orlando, a ti. Yo los recuerdos que tengo de ti es escuchando la radio y sonando, el clásico es a Marte, y yo recuerdo que cantaba la canción una y otra vez, luego te voy a contar un secreto, luego recién te conozco y te quiero, ¿no? Esas canciones que, como digo, está sin palabras, está la chica de la discoteca, ¿verdad? Tantas canciones tan hermosas que seguramente todos los que están por aquí, que se están enganchando con Mónica Mendoza, te mando ahí tres corazones, por ejemplo. René también te saluda, por ahí todos están sudando, en algún momento vamos a ir comentando los saludos. Pero seguramente muchos de ellos, quizás por sus papás, ¿no? Han escuchado tus canciones y son ya de mi generación, por ejemplo. Muchos a veces no conocen estas canciones, pero es lo bueno, de bueno haber crecido con mis abuelos, mi madre, que siempre escuchaban todos estos géneros musicales y que de alguna manera me permitieron conocer a grandes artistas, como es tu caso, y como otros más que admiro mucho en toda esta trayectoria. Alguna vez, cuando estaba pequeña, decía, me gustaría poder entrevistar algún día artistas. Yo oía al señor Raúl Velasco, de siempre el domingo, si lo recordarás, ¿verdad? Y yo lo veía y decía, algún día me gustaría ser como ese señor, entrevistar artistas, ¿no? Crecí con ese sueño, estudié la carrera, me preparé, y dije, en algún momento, si el destino lo quiere así, por mi labor, coincidiré en alguna conferencia de prensa, en algún espacio para entrevistar a los artistas, que siempre he querido. Y bueno, sí, así sucedió, y luego ya, hace cuatro años, empezamos Meche TV a nombre propio. No ha sido nada fácil empezar a nombre propio. Muchas puertas se te cierran, otras se te abren, y las que ni te imaginas también se abren, pero es un camino lindo, y yo estoy muy feliz, porque voy haciendo realidad ese sueño. Es muy lindo, muy lindo, además, he visto algunos saludos de grandes artistas, también de México, Daniela Romo, bueno, en fin, mucha gente que, bueno, es representativa también de diferentes décadas de la música, y a mí, por la parte que me toca, te lo agradezco desde corazón, porque de verdad que es la forma también de seguir estando en contacto con todo el público que a uno, bueno, lo sigue y le tiene aprecio. Entonces, es una linda manera de seguir estando en el ida y vuelta, ¿no? Así es, así es, precisamente. Entonces, vamos a empezar ya con esta manera de juego y aventura de ir conociendo toda esta trayectoria. Carmen Pescorán, de Perú, te saluda, dice, me gustaría que cante Niña Rosa. Carmen Pescorán, dice. Uy, la Niña Rosa, claro, bueno. Miren nomás la niña, la niña rosa, miren nomás la niña, la niña rosa. Se ha soltado el pelo, se pintó los labios, ayer con muñeca, si hoy tiene los ojos al vecindario. Ay, 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 es la niña rosa, mi niña, linda y primorosa, mi niña. Ayer con muñeca, si hoy tiene los ojos al vecindario. Esa canción, para que más o menos un poco ambientar de dónde surge, es un tema que yo quiero mucho porque me lo hizo especialmente Leonardo Fabio, que es alguien a quien me une una relación de toda mi vida, desde muy pequeñito, y obviamente que es un gran artista argentino que ha trascendido en toda Latinoamérica y ha sido como un ícono de nuestra cultura, y mi relación de afecto de tantos años y de casi familia, bueno, él tuvo la deferencia de grabar, de hacerme, de componerme dos canciones para mi segundo disco, y uno de esos temas es la niña rosa, que tiene un videoclip que en su momento fue muy pintoresco porque lo hicimos en el barrio de La Boca, aquí en Argentina, entonces hay un lugar que se llama Caminito, muy pintoresco también, con muchos colores y ventanas, entonces lo hicimos por ahí y mostraba un poco todo eso, y la canción es muy alegre, y la verdad que en un momento determinado también estuvo bien rankeada, así que, bueno, un beso a Carmen era, ¿no?, que lo había pedido, así que un beso para él. Carmen Pescorán, dice, yo me llamo Rosa, sí, su segundo nombre, sí, wow, gracias, dice, está emocionada, por ahí también, Gabi, Gabi, na, dice, hermoso, escucharte en vivo, Mónica Mendoza te manda corazoncitos, ahí está, maravillosas baladas, es un himno al amor, dice Orlando Neti, Mónica Navarro, se van conectando, se van a encontrar, qué lindo encuentro con el querido hablando, muchos le están comentando ya, te envían saludos, y claro, por supuesto que sí, eres todo un ídolo y un ícono de la balada romántica, así que yo estoy feliz, emocionada, súper emocionada, de verdad, pero muy contenta de poder compartir contigo. Nos vamos con el primer presentación, que también lo pueden escuchar en Spotify, por si acaso, ahí está, es, ¿cómo es, no, Orlando? Del cassette pasamos al CD, del CD al MP3, del MP3 pasamos ahora a Spotify, y podemos descargarnos las canciones, antes era poner el cassette, la grabadora, y rogar que el DJ no hablara, para poder tener la canción, ¿verdad? Totalmente, faltó el vinilo en el medio, entre el cassette y ahí, el vinilo. Claro, el vinilo que fue antes del cassette, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Yo tengo, bueno, la suerte de haber pasado por todos esos estados, o sea, que hice toda la trayectoria. Tengo discos editados en vinilo, en cassette, en CD, y bueno, y ahora todo subido aquí a la era digital, que, bueno, estamos ahí inmersos, todos metidos ahí, metidos en las aplicaciones distintas de un medio y del otro. Pero, bueno, uno se va adaptando también. Así es, por eso es que yo cogí las caráctulas de los discos, que ya están en la plataforma de Spotify para todos los fans de Orlando Neti, para que lo sigan, descarguen, lo hagan formar parte de su playlist, y en este primer disco, que se llama, como bien refiere, Orlando Neti, tenemos dentro una palabra que, a ver, ¿qué te recuerda? Es espejo. Espejo, bueno, me recuerdo a mis seis, siete años, yo tenía en el living de mi casa, en el comedor, tenía un espejo muy grande, muy enorme, grande, que abarcaba casi toda una pared muy larga, y allí unía, ponía el disco justamente de Leonardo Fabio, que en ese momento sonaba muchísimo, que tenía canciones como Fuiste a mí un verano, Ella ya me olvidó, o quizás simplemente Le regale una rosa, bueno, todos esos temas que la gente obviamente recuerda, porque siguen vigentes y se siguen escuchando, pero en ese momento era el impacto, era el boom musical, y yo, que obviamente tenía acercamiento y tenía un gran cariño por Leonardo y una gran admiración, que era muy chiquitito, pero me ponía, cuando llegaba del colegio, la ponía mi madre como espectadora, la sentaba ahí obligada, pobre, y me ponía a cantar todas las canciones mirándome yo al espejo e imitándole un poco a Leonardo, y después también, bueno, hacía algunos otros temas de Gilbert Bécot, que justamente mi padre lo había traído a Argentina, y también había tenido una conexión bastante importante con él, y el tipo era como que me había tomado mucho cariño, y en su momento me quiso llevar a Francia, yo tenía cuatro años allí, y bueno, el espejo me retrotrae a ese momento que los tengo muy presentes, porque de verdad que yo siempre también, desde muy chiquitito, soñaba con justamente, bueno, enfrentarme al público, y subirme a un escenario, y cantar, y bueno, eran esos sueños desde muy pequeñitos que justamente el espejo me los devolvía, y bueno, la palabra me lleva a ese lugar. Qué lindo, qué lindo recuerdo, por supuesto, yo recuerdo que también, para compartirte así un poquito, no necesariamente yo frente al espejo, pero sí yo miraba los noticieros, y cogía a escondidas el periódico de mi abuelo, lo jalaba, y yo, según yo, dice que leía noticias, ¿no? y mirando así a la televisión, ¿no? Luego, muchos años después, gracias a Dios, la vida me permitió la oportunidad de hacerlo realidad, y es lo más lindo, cuando trabajas tanto por un sueño, te abrazas a él, y lo logras, ¿no? Y yo te imagino a ti de pequeño, haciendo eso, además, cantando, y tu mamá, obviamente, deleitada, seguramente, y feliz, porque tú le haces un show, ¿qué mamá no es feliz viendo a su hijo así disfrutar, verdad? Totalmente, totalmente, yo tengo un recuerdo divino de mi niñez, de mi adolescencia, pero, fundamentalmente, en la niñez, siempre me han dado mucho cariño, mucho amor, mi familia, mis padres, y obviamente que, ese amor, se traslada después a lo que uno es, cuando uno crece, y obviamente, yo creo que es la base, ¿no? de la formación de cada ser humano, ¿no? Es muy importante, que en la niñez uno tenga ese contacto, y esa, esa, ese ida y vuelta con, con el amor, de la familia, que es lo, lo más importante, hoy, en este momento que hemos vivido, estamos viviendo de pandemia, uno se da cuenta que lo más importante, justamente, es el cariño y el afecto de la gente que uno quiere, ¿no? Así es, exactamente, perfectamente, lo has dicho y lo has resumido tal cual, la familia, la familia que uno escoge también, que son los amigos, que se vuelven los incondicionales, que no son un montón, pero son los poquitos que tenga uno, los valores, porque siempre están contigo, y están apoyándote ahí, ahí, confiando en lo que vas haciendo. Segundo cassette, bueno, creado por Meche TV, ¿no? Porque, es el disco, Te Quiero, de ahí extraemos la canción, Recién Te Conozco y Te Quiero, antes de ir a la palabra que encierra aquí, yo siempre he dicho, cuando entrevista a tal o cual cantante algún día, me gustaría preguntarle algo así, y contigo tengo un montón de preguntas, pero, pero voy con calma, voy con calma, eso Recién Te Conozco y Te Quiero, es así como ver esos ojos, y decir, wow, me enamoré, ¿existe ese amor? Así, tal cual la canción. Yo creo que sí, creo que hay situaciones donde uno ve a alguien, y de repente siente algo que no sabe qué es, pero que le produce ese impacto a primera vista, y creo que hay historias de amor que se han conocido, y a primer impacto se han enamorado, y han seguido la historia, y bueno, han tenido su familia, sus hijos y todo, o sea que yo sí creo que en ese amor que nace, surge así espontáneamente a primera mirada, y me parece que esta canción justamente ha trascendido y ha mantenido su vigencia década tras década, porque es una de las historias que pasa en la vida cotidiana, y bueno, sí, yo creo que hay ese amor de recién te vi, te veo, y te conozco, y ahora, bueno, ya te estoy queriendo, como que, bueno, confío en eso, creo que sí, que pasa eso. Y a ti te pasó con tu esposa, ¿cómo se dice? Sí, me ha pasado, me ha pasado, en distintas etapas de mi vida, y justamente con mi mujer también, la conocí en un evento, en una fiesta, y fue así como que, bueno, nos vimos, nos miramos, y ahí como que surgió la cosa, pero por eso digo, pasa realmente en la vida cotidiana, y bueno, la canción refleja justamente esa historia, ¿no? Ajá, acá para complacer a nuestros queridos públicos, ahí dicen, mi canción favorita, dicen por ahí, recién te conozco y te quiero, están que comentan ahí, sí, pasa, pasa, dicen por ahí, ¿crees que nos puedas cantar un trocito de esa canción? Sí, por supuesto, bueno, a ver, vamos con el, te quiero, te quiero, si él te conozco y te quiero, me gusta tu dulzura y te quiero, regálame tu ternura, sos tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte. vos sabés que esta canción surgió como, como leitmotiv de un comercial de televisión, y era justamente estos 30 segundos, que justamente pegó muchísimo aquí en Argentina, el comercial de un chocolate, y el tema fue como así, muy, muy conocido, entonces la compañía discográfica me pidió que hiciéramos la canción completa, y allí surge la idea de hacer justamente en el disco, el tema con estrofas, ya con estribillo y todo, y bueno, allí fue disco de oro, disco de platino, en muchos países, no solamente en Argentina y en Perú, sino recorrió Chile, Ecuador, Colombia, fue disco de platino, bueno, en muchos lados de verdad, y es una de las canciones que obviamente la gente me identifica, y además donde voy la canto, la tengo que cantar, es más, en este nuevo disco que estoy grabando ahora, estoy haciendo una nueva versión del reciente Conozco y Te Quiero, por primera vez, después de tantos años, voy a hacer una versión nueva, pero un poco llevada al estilo de jazz, estamos haciendo un disco que tiene un estilo jaceado, y esta versión nueva del reciente Conozco y Te Quiero va a tener ese estilo también. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Sabemos que estás por sacar ese disco, lo vamos a hablar más adelantito, para ir con todos los detalles, los pormenores, y va a haber concierto, cómo va a ser el lanzamiento, todo eso, porque queremos estar enterados de todo eso, por supuesto, pero vamos con la palabra así rapidito de este disco, este Quiero, que también lo encuentran en Spotify, y tiene aquí dos palabras, Boca y River. Bueno, sí, me une a Boca, me une la pasión, el amor, es mi cuadro, mi equipo favorito, soy hincha fanático de Boca, y me une, obviamente, toda esa cosa que nace del corazón, y bueno, cuando era adolescente, también soní en algún momento, ser jugador de fútbol, y me fui a probar a Boca, justamente, y allí, bueno, tuve la suerte de que me hayan tomado, empecé a jugar, me iba muy bien, yo jugaba en número 9, centro delantero, goleador, bueno, y allí andaba, y bueno, yo estaba muy entusiasmado, entrenaba, pero claro, en ese momento Boca, entrenaba muy lejos de donde yo vivía, yo vivía en Palermo, y esto quedaba en San Justo, a muchos kilómetros, y mi padre me tenía que llevar entre semana, y a veces se complicaba cuando llovía, porque en ese entonces, había algunos sectores con, no había asfalto, no había cemento, entonces, el barro, era bastante complejo todo, y bueno, llegó un momento que mi padre me planteó, que no podía seguir, yo con ese ritmo de ida y vuelta, ahí vamos, y entrenaba, y jugaba el fin de semana, y volvía, y entrenábamos, y me planteó, irme a probar a River, a través de un amigo de él, que era un gran arquero, un famoso arquero de River, Amadeo Carrizo, una institución de River, que era muy amigo de mi viejo, y bueno, para mí obviamente que fue un conflicto, bastante fuerte en ese momento, yo era adolescente, y soñaba con jugar en Boca, y claro, irme a River, que es la contra, era como una traición, al corazón, a todo, y bueno, después obviamente entendí, entre las idas y vuelta, las charlas y todo, en casa, entendí que, por supuesto, era complicado para mi viejo llevarme, traerme y todo, y claro, la cancha de River quedaba 15 minutos de mi casa, entonces, era mucho más simple, bueno, me fui, me llevó Amadeo a probar, y allí también, jugué, me vieron condiciones, y quedé en River, empecé a jugar en River, y me iba muy bien, hasta que bueno, obviamente, fue un momento donde yo tenía que empezar a dejar un poco el colegio, porque teníamos que ir a jugar al interior del país, entonces eran entre los entrenamientos, y el viaje, y el partido, y todo, era, se empezaba a complicar con el estudio, y ahí mi padre me dijo, no, no, primero terminás la secundaria, terminás el colegio, y después vemos qué pasa con eso, y ahí un poco se frustró, porque obviamente, si uno no se aboca totalmente a eso, yo no podía dividirme, y dije, bueno, está bien, voy a terminar el colegio, y se frustró mi carrera de futbolista, así que ahí está, el Bucky River, también tiene que ver con mi vida, ¿no? Por supuesto, claro, y mira cómo es, a veces uno tiene, tú tenías ese, ese es como que sueño con la música, y de pronto la vida te llevó un ratito por otro lado, para, 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 de alguna manera, quitarte el clavo, a ver si resultaba, o no resultaba, pero definitivamente, déjame decirte que si, tú hubieras sido futbolista, el mundo de la música, se hubiera perdido un gran intérprete, de verdad que sí, de verdad que sí, ¿no? Así que, qué bueno, que en tu ocasión persistió, y que, y quedaste así como un gran cantante. Sí, bueno, es el destino a veces, ¿no? Pasan esas cosas que, obviamente, uno, busca algo, y después el destino, hace que vaya para otro lado, pero bueno, estoy feliz, por supuesto, es lo que me apasiona, lo que siempre me gustó también la música, es, es como, forma parte ya de, de mi ADN, y también desde muy chico, inclusive, yo hacía programas de radio, en mi, en mi dormitorio, y musicalizaba, y hacía la locución, y me hacía el locutor, y qué sé yo, o sea que la música siempre estuvo muy presente también, desde muy chiquitito. Por supuesto, por supuesto, y eso, eso está, y salta, así a simple vista, por ahí dicen, claro, nos hubiéramos perdido un gran cantante, si hubiera sido un futbolista, pero quizás también hubiera sido un gran futbolista, porque, porque tenías esa pasión ahí, que, que, que estaba ahí, así que, de pronto que sí, pero qué bueno que eres cantante, porque nos has regalado, y nos sigues regalando temas muy hermosos. Vamos con la siguiente presentación, que también la pueden encontrar en Spotify, que es, Ahora con todo, y, voy a sacar la palabrita que hay dentro, la mencionaste al inicio, cuando empezábamos la entrevista, de hecho que es, es, un año que marcó mucho la vida de Orlando Netti, 1984, ¿verdad? ¿Qué te evoca? ¿Qué recuerdos te trae ese año? Y la ilusión, la ilusión de empezar a grabar mi primer disco, de, de los nervios, el no saber qué iba a pasar, pero claro, uno, cuando es tan chico, tan, yo era adolescente, todavía no había cumplido la mayoría de edad, y, y ya estaba grabando ese disco tan soñado, y claro, todos esos sueños, uno los proyecta, trata de, de ir, visualizando, a ver, cómo, cómo poder llegar a, a cumplirlos, a lograrlos, y tuve la suerte, yo siempre digo que, para todo, ¿no? Creo que, en esta carrera artística, uno, tiene que, también, tener una cuota, importante de suerte, porque, llegar en el momento indicado, o que, en, en algún, alguien te ayude, para, para, justamente, dar a conocer, lo que uno hace, bueno, hay un montón de circunstancias, y de, de situaciones, que hacen que la suerte, también, influya, y yo, he tenido suerte, porque, en ese primer disco, eh, que, que salió, en el 84, eh, justamente, surgió la canción clásico, que fue el que, la que me dio a conocer, en toda Latinoamérica, y que fue también, realmente, un boom de ventas, en ese momento, fue el disco que más había vendido, en la compañía de discográfico, o sea, que fue una cosa muy importante, y para mí, fue una, una sensación, así, muy fuerte, porque no, si bien yo soñaba, con todo eso, pero, la verdad que no lo creía, que hubiese sido tan rápido, porque, en realidad, fue el primer disco, el impacto, y a partir de ahí, empecé a hacer, eh, un recorrido muy fuerte, por toda Latinoamérica, y bueno, eh, esos sueños, se fueron concretando, de a poco, así que, es un año, que, que, es muy importante, en mi vida, ¿no? Ajá, por acá, Elizabeth, Joby dice, un abrazo grande, Santiago de Chile, de programa Donetti, saludos maestro, por ahí, también dicen, claro, clásico, en 1984, pero yo sé también, que tú, por esos años, viniste a mi país, a Perú, ¿verdad? Y, hubo un, un, no un incidente, pero algo que yo también quiero preguntarte, porque, yo me imagino, como debe haber sido eso, yo me considero fan, de los, de artistas, eh, pero no de esos fans, que de pronto van a pernoctar a las afueras del estadio, para ser los primeros en ingresar, o de los que están ahí, a los exteriores del canal, o de donde está el artista, para tomarse, en ese momento, un autógrafo, que era lo máximo que podías conseguir de un, de tu artista favorito, que te firme tu, tu póster, ¿verdad? ¿no? Hoy, gracias a la tecnología, puedes transmitir en vivo en ese momento, puedes tomarte un selfie, ¿no? Lo que en ese momento nadie te podía tomar la foto, si no, no, no ibas con nadie más, ¿verdad? Pero ya el autógrafo, era, era ya lo máximo que podías conseguir, ¿no? O, o que te diera un beso, que te abrazara, era ya, yo, 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 yo siempre tengo mucho respeto por los fans, admiro a esos fans que hacen ello, y ahí, a eso voy, estuviste secuestrado en el hotel, porque las fans aquí en Perú, no te dejaban, si salías, Sí, fue, o sea, cuando uno, obviamente, tiene mucha exposición, por supuesto que se genera toda esa cosa de fanatismo, y obviamente, y mucho más cuando uno es jovencito, y las chicas, obviamente, también, este, como que se enferborizan, y la verdad que sí viví esa etapa, que la recuerdo con mucho cariño también, porque, de verdad que yo siempre he tenido una muy buena conexión, con todo el público, y justamente con todas las chicas que me seguían, y que medio como que estaban ahí esperándome todo el tiempo, y iban a los ensayos en el hotel, donde estaba comiendo, bueno, me seguían por todos lados, y la verdad que es un recuerdo hermoso, porque esa demostración de afecto, es en realidad lo que uno sueña cuando inicia la carrera, y después, al concretar eso, es como una satisfacción también, poder devolver a todo ese público que tanto amor, tanto cariño a uno le da, devolverlo también en diferentes situaciones, circunstancias, en ese momento, como bien decís, eran autógrafos, y no existía esta cosa de la foto, ni nada, pero justamente era la locura por conseguir el autógrafo, y todo eso, y tengo muchas anécdotas muy graciosas, de situaciones en diferentes países, que he vivido, y que la verdad que las recuerdo con mucho cariño, así que también he pasado por esas, yo siempre digo que he tenido la suerte de pasar en esta carrera por todas las etapas, de mucha exposición, de mi venta muy grande, de cantar para estadios completos, y lugares muy fuertes, y también en otros momentos, he bajado un poco de la exposición, de la difusión, de mis temas no se escuchaban tanto, y he cantado para lugares más pequeños, para lugares de pubs, o lugares de poca gente, y eso también es bueno para el artista, porque uno puede saber, y plantarse sabiendo que esto, no todo es una maravilla, y tampoco todo es de terror, entonces eso sirve para poder mantenerse en línea, y saber dónde uno posicionarse en la vida también. Por supuesto, es lo que yo siempre digo y destaco, gracias a Dios, todos los artistas que he tenido la oportunidad, de entrevistar durante estos cuatro años, como Melche TV, siempre han sido muy sencillos, muy cordiales, muy gentiles conmigo, en lo que voy haciendo, y yo creo que la sencillez, como siempre lo digo, es la llave que abre muchas puertas, ¿verdad? Esa cercanía que mantienes con tus fans, ese, por ejemplo, responderle al fan, cuando te comenta, cuando te hacen, ahora en las redes sociales, que es más factible la interacción, es algo que el fan se lo lleva con mucho cariño, ¿no? Porque te admira, te sigue durante muchos años, tiene tus discos, tus cassettes, se ha bajado todas las músicas que pueda a su celular para escucharte, y sentir que ese artista que admira, toma cuerpo un poquito y le escribe, es algo muy valioso, y yo creo que las redes sociales hoy nos permiten eso, acortar distancias y estar más cercanos, ¿no? Eso es algo que tenemos que destacar. Yo soy muy agradecido, de verdad, a toda la gente, porque son muchos años, son casi tres décadas y media, y de verdad que, justamente lo que bien decís, la conexión que hay a través de internet, y la cercanía que eso provoca, que te escriban, a mí de verdad me llegan muchísimas historias, anécdotas, situaciones que me hablan de amores platónicos, que han tenido conmigo, cosas muy lindas, y la verdad que yo trato de devolverlo, y le respondo a todos los que me escriben, porque es una manera, aunque sea quizá a la distancia, y sin conocernos personalmente, es una forma también de devolver todo ese cariño y ese afecto que uno ha recibido durante tanto tiempo, y que sigue recibiendo, porque de verdad que, a pesar del tiempo pasado, la vigencia de Lid y Vuelta, con muchas personas de muchos lugares, sigue estando presente, y eso a mí, la verdad que me llena plenamente, y lo agradezco permanentemente. Por supuesto, por supuesto, acá tienes una fan más, por si acaso, una fan tranquila, una fan tranquila, porque por mi labor de periodista, como puedes saber, yo siempre tengo que estar abocada, a lo que tengo que hacer, muchas veces he tenido la oportunidad de entrevistar a artistas así destacados como tú, pero lamentablemente, no he tenido la oportunidad de tomarme ni siquiera el selfie, ¿no? Entonces, solo queda la entrevista, ¿no? Pero bueno, gajes del oficio, y como yo siempre digo, primero está cubrir la nota, hacer la nota, y si alcanza el tiempo, para la foto, pues bien, y si no, por lo menos está ahí, y la nota, y eso es lo que a mí me, me preocupa primero que todo, que todo, ¿no? Vamos con la siguiente presentación, es el disco Creyendo, Hermano Calero, mira el pelo que tenía, está, tu lugar ahí está mejor que el mío, te diré, ¿eh? me he champuzado, ¿no? Mira, ¿en serio? de verdad, dicen por ahí, Elizabeth, y dice, pero, yo soy periodista, y soy una loquilla, dice, Elizabeth, claro, Elizabeth es una periodista chilena, que también, siempre con tanto afecto, que me reciben sus programas, y todo, le mando un peso enorme, a ir hacia, no sé si estará en Santiago, ahora en Chile, pero bueno, Elizabeth, un beso muy grande, sí, bueno, obviamente que también, esa conexión que tenemos, entre quien nos, nos hace la entrevista, y todo, eso también, siempre es muy lindo, porque obviamente, la buena, nunca yo he tenido situaciones, así complejas, con periodistas, viste, que a veces, a lo mejor, dentro de la carrera, hay alguna situación, o algo, en las conferencias de prensa, o algo, que, alguna cosa agresiva, quizás, la verdad que yo, siempre he tenido, en todos los países, he tenido una gran relación, también con el periodismo, así que eso también, lo agradezco. Exacto, exacto, y aparte que eso es lindo, ¿no? Porque, yo te lo digo, a veces a mí me ha tocado, ir a cuatro comisiones, en una mañana, una conferencia de prensa, luego ir a cubrir el congreso, luego tener que ir, por ejemplo, a hacer una nota social, y luego, regresar al canal, corriendo para redactar, hacer la locución, editar mi nota, y estar contra carrera, entonces, de pronto, de una comisión a otra comisión, y encontrarte la cordialidad del artista, y el decir, claro, ¿cómo no? y estar ahí disponible para poder hacer la entrevista, eso es algo que uno, a mí me llena mucho eso, y me satisface eso, ¿no? Más allá, si alcanzó el tiempo, ¿no? Para la foto, entonces, pues, no importa, pero ya está ahí la nota, y eso es siempre importante, y yo estoy feliz ahora de poder compartir contigo. Esta presentación, trae esta palabra, Plaza de Hacho. Un recuerdo inolvidable, porque fue la primera vez que yo me presentaba ante tanta gente, había 24.000 personas, y la verdad que fue un momento así como muy fuerte para mí, porque justamente yo veía todo ese estadio, y sentía una sensación que nunca había vivido, y obviamente cuando salía al escenario y todo, es como que estaba realmente muy nervioso, y siempre cuento que para calmar un poco, yo tenía, interiormente pensaba, digo, si yo me paro en el escenario, se va a notar que mis piernas a lo mejor se pueden mover por todo el nerviosismo, entonces empecé a caminar en el escenario constantemente, no paraba, era como que iba de un lado al otro para que no se notara eso, pero después obviamente fue un calor y una emoción enorme, el recibimiento y toda la gente, que obviamente con mucho amor estaba allí, y por supuesto que en ese momento clásico era un éxito muy fuerte en Perú, y justamente estaba provocado también por ese tema, que fue tan ícono de mi carrera, entonces bueno, es un recuerdo enorme y divino, que tengo alguna, yo tenía una filmación en Umatic, en aquellos tiempos que se usaban los Umatic, tres cuartos pulgadas, pero no sé, no sé si lo conservo, porque tuve una situación que me han robado un montón de cosas, y no sé si lo conservo, pero tenía filmación muda de eso, de toda esa situación en Plaza de Hacho, que fue emocionante desde el comienzo hasta el final. Para los que nos están viendo, la Plaza de Hacho queda en Lima, Perú, en la capital de mi país, fue un concierto por lo que yo he visto comentarios de periodistas de ese momento, que cubrieron multitudinario, la gente abarrotada, gente en los exteriores, es ahí donde te digo que la gente te perseguía a las fans del hotel para ir. Esa situación la volví a vivir en el Amauta, pero que no pude dar el concierto. Claro, en el concierto Amauta no pudiste, porque le secuestraron las fans. No, porque no había tanta seguridad por tanta cantidad de gente que había, los que habían organizado el recital no habían previsto tanta seguridad, y había como temor de que pasara algo, y bueno, allí como que se frustró, y no pude presentarme en esa ocasión, después lo hicimos, pero fue también una situación así complicada en ese momento. Así es, el Amauta en ese momento era uno de los lugares donde los artistas más desacados se presentaban, y claro, obviamente ante la cantidad de gente, sé que la policía por tu seguridad y los organizadores dijeron mejor ya no hacerlo, porque igual por cualquier eventualidad que se presentara, pero eso no fue algo que impidiera que Orlando continúe viniendo a Perú y presentándote. Por acá Lita Navasualdo dice, te admiro muchísimo Orlando, sos un gran artista y una persona muy humilde y maravillosa de corazón, te quiero mucho, dice. Luego dice, hasta ahora es icono clásico, dicen. Todos ellos están comentando estas canciones, estos recuerdos. Nos vamos con la siguiente cajita de casete. Esta nos trae todo amor, Orlando Netti, que también está en Spotify. Vamos con la palabra que hay dentro, y esta palabra es Circe. Circe, los premios Circe. Bueno, sí, he tenido la gran suerte de recibirlo. Me acuerdo que mi amigo Jorge Henderson fue quien, ahí era el maestro de ceremonias y me presentó en esa oportunidad. Canté, obviamente, y después recibí el premio del Circo de Espectáculos de Perú. Y la verdad que fue también un momento muy emocionante, muy lindo, que recuerdo mucho. Es más, estábamos compartiendo esa noche con Daniela Romo, estaba, creo que estaba Rafael también, éramos varios artistas, y bueno, tuve dos veces, he recibido el premio Circe en esos años, y bueno, obviamente que un premio muy representativo y muy importante en ese momento en Perú, y para mí obviamente fue todo un orgullo recibirlo, así que fue otra de las noches que he vivido tan lindas allí en Lima. Bueno, yo he vivido muchos momentos muy importantes en Perú, en todo Perú, porque he recorrido Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Piura, bueno, muchos lugares, y obviamente que tengo muchas amigas, muchos amigos, que mantengo en el tiempo, que la verdad que seguimos en contacto a través de las redes sociales y todo, y por supuesto que, bueno, el premio Circe fue realmente un muy lindo momento también de mi carrera. Claro, es uno de los premios más destacados que teníamos en Perú, junto a otras presentaciones que luego se realizaron, y que se han ido perdiendo, lamentablemente, ¿no? Es lo que comentábamos hace una semana con la invitada que tuve también, que fue Liliana Maturano, Tormenta, y comentábamos que lamentablemente, hoy en la televisión comercial, ya no hay espacios, propiamente musicales, programas como los que eran en esos momentos, que te permitían invitar al artista, compartir con el público, que el artista te contara qué iba haciendo, que interpretara sus canciones, y que pudiera tener esa ventana, ¿no? Hoy en día tenemos las redes, bien es cierto, cada artista va subiendo lo que va haciendo, pero qué importante es que en las televisión de Señora Abierta haya esos espacios, ¿no? Por los cantantes ya consagrados, como es tu caso, y por los que están ya en este camino, o están ya a mitad de camino, ¿no? Eso es algo que... Pasa lo mismo que en Argentina, ¿eh? Sí, sí, es lo que comentábamos, que similar pasa en Argentina igual, y qué pena que no se apueste por ello, porque de todas maneras es una manera de conocer artistas, se ha perdido eso de premiar artistas de fuera, aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Como fue tu caso, o el de otros más que estuvieron por aquí, ojalá, ojalá, se pongan las pilas los productores, para poder hacer estos espacios que son muy importantes, porque aquí en Perú tenemos mucho talento en cuanto al canto, a la composición, y también en Argentina sé que hay muchos talentos, te lo comento, aquí he tenido la oportunidad de entrevistar a grandes artistas de allá, algunos que ya están en mitad de camino, y que precisamente ahora con la tecnología se les permite poder tener ese espacio. Nos saluda Ana Mercedes desde Chile, hola chicos, saludos de Santiago de Chile, dice, bien, vamos a seguir, besos, para todo Chile, vamos a seguir con las presentaciones, este es Fabio y yo, sé que tú tienes una admiración y un cariño muy especial por Leonardo Fabio, pero para comentar sobre ello voy a sacar el papelito acá ahí adentro, y obviamente tenía que ser Leonardo Fabio. Bueno, es alguien muy representativo en mi vida, no solamente en mi vida artística, sino también en mi vida personal, como te comentaba al comienzo, yo desde mis cinco años tengo relación con Fabio, porque mi padre fue su representante en un momento muy fuerte de su carrera, donde sus canciones eran gran éxito en toda Latinoamérica, y han llegado hasta España, Europa, bueno, han hecho muchas cosas juntos, después fueron socios en las películas que Leonardo dirigía, Nazareno Cruz y el Lobo, es una película que fue el récord de taquilla aquí en Argentina, hasta el día de hoy tiene el récord de espectadores en el cine argentino, y bueno, fue una coproducción de Leonardo con mi padre, bueno, muchas cosas que me unen a Fabio a través de los años, imagínate desde mis cinco años muy apegado, muy allegado a él, y yo he vivido muchísimas cosas con Leonardo, y obviamente que artísticamente ha influenciado en mí, y por supuesto que yo creo que es una figura fundamental para que yo después haya decidido ser cantante, y yo obviamente siempre le he tenido una gran admiración y un enorme cariño, y todo ese cariño se ha volcado en ese disco también, que después se transformó en un espectáculo, donde yo recorría un poco mi historia con Fabio, entonces había un montón de fotos de cosas que yo he vivido, yo contaba anécdotas y cantaba por supuesto sus canciones, pero también era como un poco compartir con el público todo lo que había significado en mi vida Leonardo, que obviamente es un referente de nuestra cultura, y que es uno de los cantantes que aún después de casi ya 60 años de su primer disco, sigue sonando en las radios donde pasan baladas y melódico, y bueno, para mí obviamente formar parte de su núcleo íntimo y haber sido casi familia, porque obviamente su mujer Carola era la mejor amiga de mi madre, he visto nacer a sus hijos, a Nicolás y a Pupi, la verdad que son, es como que yo lo siento como de mi familia, y obviamente que Leonardo es un personaje muy importante en mi vida, así que por supuesto que siempre está presente, y siempre hablo de él, porque justamente esa unión de afecto y de cariño, si bien se traslada a lo artístico, pero obviamente que está muy presente en lo personal, Por supuesto, por supuesto, además sé que tú has incursionado en el teatro, porque hiciste un musical, si no me equivoco, sobre Leonardo Fabio, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Fue muy lindo, porque justamente el espectáculo, yo cuando grabé el disco, elegí el repertorio, si bien en algunas canciones que obviamente la gente conoce masivamente, como las canciones que te contaba, Fue también un verano, y ya ya me olvidó, todos esos temas, pero después elegí algunos otros temas que no eran tan populares, pero que tenían que ver con su vida, y que justamente yo lo había pensado trasladándolo al espectáculo, y cuando hice el espectáculo, por supuesto, haciendo ese recorrido de su vida personal, sus canciones, sus películas, porque también mostraba diferentes segmentos de sus filmaciones y todo, bueno, también pensé ese repertorio para ese espectáculo. Lo hice durante tres años, en muchos lugares, y la verdad que fue algo muy lindo, que cada tanto me piden que a ver por qué no lo vuelvo a hacer y todo, y en algún momento lo llevaré de nuevo a cabo, pero ahora estoy abocado a este nuevo disco, con este nuevo proyecto, entonces bueno, estoy con ese sueño, pero Fabio y yo, fue un espectáculo muy lindo, que obviamente en cualquier momento lo vuelvo a hacer. Y este disco precisamente que se llama Fabio y yo, había algunos pop mix que hiciste, pop mix que hiciste de Leonardo, ¿verdad? nos regalas un pedacito de alguno de ellos, así un trocito de alguna de estas canciones fantásticas del gran Leonardo. y bueno, una canción con la cual él siempre abría sus espectáculos, toda su vida abrió con este tema, que se llama Quiero Aprender de Memoria. Dice, Quiero Aprender de Memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas, en busca del hijo, que no ha de venir, quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, y hundirme a vivir, nada me importa a la gente, que opina y se me, que no me han de entender. Un pedacito, un pedacito. Ay, qué regio, gracias, gracias por interpretar, y por supuesto, Leonardo Fabio es uno de los referentes, uno de los grandes destacados también de Argentina, y qué importante es cuando uno tiene la oportunidad de haber conocido a ese artista, admirarlo, y poder luego, a través de tu voz, permitirte hacerle un homenaje, eso es maravilloso, maravilloso, y ojalá en algún momento la vida me permita a mí hacerlo, me gusta cantar también, pero bueno, no sé, cómo, qué es lo que dirá, poco a poco. Mira, la pandemia, si hay algo que sirve, dentro de todo lo malo, es que uno tiene que hacer las cosas que siente y que quiere, y hay que hacerlas, o sea que, mandate a cantar, dale, para adelante. Muchas gracias, gracias por esas palabras, de verdad, muchísimas gracias, sí, sí, hay muchas canciones que yo me imagino como los que nos están siguiendo, que forman parte de tu playlist, ¿no? De vida, ¿no? Este, que son así, esas que tú escuchas una y otra vez, y una y otra vez, y, y te las sabes de memoria, y son, y son parte de tu día a día, ¿no? Y para mí, de tus canciones que te he mencionado, las que te he mencionado, clásico es la clásica, o sea que, yo te voy a pedir aquí, ¿quieres que hagamos un pedacito de clásico? ¿Hacemos un pedacito, querés? Sí, por favor. Vale. Clásico es amarte, locamente enamorarte, quiero entregarte más, que todos los demás, yo era un extraño, perdí a mis años, y llegaste a un amanecer, me hiciste renacer, eres dulce y diferente, eres mía y ardiente, eres sol en mi corazón, ilusión en mi mente, todo es sorprendente, y clásico también. Bueno, ahí sigue, camino al revés, y duermo sin paz, te quiero una vez, y mil veces más, me muero de ser, pudiéndome ahogar, voy a enloquecer, de tanto desear, pero no es solo amor, es todo lo que soñé, vivo por ti viviré. Ahí está. ¡Oh, qué emoción! Voy a llorar de la emoción, muchas gracias, de verdad, me has emocionado mucho, gracias, este, de la radio escucharla, del que sea escucharlo, y tener el honor de que me lo cante, el mismo intérprete, de verdad, muchas gracias, estoy muy emocionada, de verdad, me has emocionado mucho. Qué linda, qué linda, bueno, de verdad, gracias, de verdad, porque, este, son emociones que uno tiene, obviamente como periodista, uno tiene que mantenerse siempre cuánime y tranquilo, pero, pero, te, te, te calda la interpretación en el corazón, como te digo, te he escuchado tantas veces en la radio, he cantado hasta así, y acapella las canciones, y tantas, tantos recuerdos bonitos, y de pronto que el artista te, te cante esa canción, es, es lo más, muchas gracias por eso. Es que la música, Mercedes, tiene esa magia, que justamente provoca, momentos, que uno se traslada a momentos determinados de la vida propia, de la vida de uno, porque justamente, porque viviste una situación, porque pasabas un momento determinado, y esa canción te marcó, y después, cuando cada vez que la escuchás, es como que te provoca situaciones y emociones, que uno, obviamente, fluyen naturalmente, entonces la música, por eso yo digo que la música es tan importante, para nuestra vida, porque, ¿qué sería de nosotros sin música, no? Digo, uno piensa, el mundo sin música, yo no lo entiendo sin música, no podría. Por supuesto, y la música, y ustedes, los artistas, han hecho, que la pandemia, sea más llevadera, más ligera, porque la gente cantaba, desde sus balcones, los artistas, hacían transmisiones, interpretando sus canciones, de una u otra forma, el arte, la música, que forma parte del arte, nos ha permitido, sobrellevar este momento tan trágico para la humanidad, y nos ha regalado la oportunidad, viéndole el lado amable, de poder empezar a hacer espacios o interacción, como no nos habíamos imaginado antes, ¿no? Por ejemplo, yo te comento, yo antes hacía mis notas, iba a las conferencias de prensa, cuando había unos shows, espectáculos presenciales, hacía mi nota, dos minutos y medio, tres minutos, hacía la entrevista, la subía al canal YouTube, la subía en Facebook, con Instagram, no tenía mucha interacción, y luego, cuando ya hubo el pare total, en abril, ya definitivamente, el 2020, yo decía, ¿y ahora qué hago? No había notas de prensa, no había conferencias, nada, entonces, un amigo me dice, ¿pero por qué no empiezas y haces lo mismo que haces, pero hazlo por alguna de las plataformas, YouTube, Facebook, no sé, Instagram, entonces, ahí investigué, de cada plataforma, las ventajas y desventajas, y me pareció Instagram mucho más viable, así que empecé, empecé en mayo del año pasado, y mira, la aventura me ha llevado a viajar virtualmente a Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, España, México, imagínate, y poder hacer esta posibilidad de conocer tantos artistas de tantos lugares, y sentirme feliz de hacer esta misión labor, como le digo yo. Totalmente, totalmente, es que es muy importante además, y para nosotros los artistas, es fundamental, eso, desde ya, ¿no? Ahora viene la cajita número 7, que es 30 amores, que también está en Spotify, para todos los que quieran ahí descargarse el material, y de 30 amores sacamos esta, porque yo me imagino que 30 amores es, Orlando debe tener más de 30 amores en la vida, y no me refiero al amor en la parte romántica, sino me refiero, uno, la música, dos, amor a tus papás, tres, amor a tus hijos, cuatro, amor a tu esposa, ¿verdad? Entonces, 30 amores viene a ser todo el compendio de las canciones, iconos así, de Orlando Netti, yo me imagino que habría sido muy difícil escoger esas 30 canciones, para que formen parte de este disco, ¿verdad? Sí, porque obviamente era un poco, era el 30 aniversario de mi carrera justamente, entonces yo quería hacer una edición especial, y elegí los 30, simbólicamente, las 30 canciones que me representaban, que tenían que ver con lo que yo había vivido, un montón de situaciones, y obviamente que elegí ese repertorio de todos los discos que tengo, elegí esos 30 temas, que también jugando un poco con los 30 años, con los 30 amores, amores pasionales, o bueno, de situaciones y de relaciones, pero justamente era como un compendio de todo eso, que también estaba acompañado de un libro que tiene muchísimas fotografías, y tiene 16 páginas, donde hay un montón de amigos, colegas, periodistas, amores justamente, compañeras de la vida, bueno, y bueno, justamente era hacer esa edición, que es un disco doble, muy lindo, con un tríptico y todo, y fue muy lindo poderlo llevar a cabo, y que quede ahí como, bueno, marcando un poco los 30 años de mi carrera. Ajá, 30 años de tu carrera, y ese cassette, que es 30 amores, trae precisamente una sola palabra, que es amor. Y el amor, yo siempre digo, es algo que digo desde el día que yo empecé a cantar, que yo elegí cantarle al amor, porque creo que es la base de nuestras vidas, es lo que nos moviliza en todo aspecto. El amor es lo que nos mueve, lo que nos lleva, lo que nos trae, quizá hay diferentes tipos de amores, pero justamente, la esencia del amor, es lo que hace que uno se nutra, es como que nos compenetra un montón de cosas, y el amor, por supuesto que es base fundamental, para que nosotros sigamos adelante, porque justamente es lo que hace que, bueno, uno a lo mejor se pone así para hacer algo con fuerza, porque a lo mejor le gusta a alguien que está en el lugar del trabajo, entonces uno va con más energía a trabajar, o quiere conquistar a alguien, entonces pone más énfasis en eso, porque justamente quiere atraer, bueno, hay un montón de cosas, pero el amor, como amor puro, creo que es lo más importante que tenemos. Por eso vuelvo un poco a lo de la familia, y a los afectos, y todo, de los amigos, y la gente que uno quiere, y que lo quiere bien a uno, porque creo que es lo más importante que tenemos, más allá de lo material, de todo lo que nos quieren vender día a día, desde los medios, y de diferentes modas, y de cosas, creo que el amor es la esencia pura, de lo que nosotros tenemos que darle la importancia real, que es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Ajá, yo me declaro una romántica, te cuento, yo soy muy romántica, me gusta, esos detalles, de la dedicada de canciones, de las serenatas de balcón, estilo de las de Pedro Infante, por ejemplo, porque es otro de los artistas que admiro, de esos, de esos, canciones dedicadas, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día, lamentablemente, eso se ha ido perdiendo, si bien es cierto, la virtualidad nos permite acordar distancias, pero se vuelve muy frío para mí, te lo digo en lo personal, y mira que soy de este tiempo, hacer un mensaje con emojis, o sea, a mí, los emojis, sí, muy bonita, la cara bonita, todo, pero es que, yo, yo soy más de la llamada, sí, o más de conversar. Y se está perdiendo, Mercedes, se está perdiendo la llamada, viste que ya la gente no se habla por teléfono, o grabamos un mensajito, o escribimos un mensaje, pero hablar, levantar el teléfono, decir, hola, ¿qué pasa? ¿cómo te va? ¿estás bien? Ya no existe eso casi. Claro, a eso es a lo que voy, nos mandamos un mensaje de texto, o bueno, ahora, un mensaje por WhatsApp, un audio, este, ya no levantamos el teléfono, ya no valoramos eso, están las videollamadas, bueno, por la pandemia, obviamente, que no podíamos visitarnos, y abrazarnos, y todo eso, pero, de todas maneras, eso se está perdiendo, ¿no? Esa cercanía, ese contacto, le escribí una carta, con la mano, ¿no? Ya se ha perdido, ¿no? Que los chicos, por ejemplo, los chicos en la escuela, ya la caligrafía, como que se está perdiendo, hay muchos que no saben escribir, en cursiva, es como, va cambiando tanto la cosa, inclusive hablábamos del amor, el amor también cambió, porque esta cosa, de no poder contactarse personalmente, todo es a través de la pantalla, y las relaciones, uno se conoce por la pantalla, empieza a tener interacción, desde el otro lado, todo, pero ya desde otro lugar, ¿no? Es más el, el teta-teta del contacto, el sentirse, la piel, el, bueno, es como que está modificándose todo, ¿no? Es bastante compleja la cosa. Exacto, exacto, y, de alguna manera, claro, hay que agradecer que la, que la virtualidad nos permite aportar distancias, en el caso contigo, que, que no estás aquí, que puedo hacer la entrevista, o de otra, otros artistas de otros países, pero se ha perdido esa, esa cercanía, esa, ese contacto, como dices, este, de interactuar más con la persona, y solo conformarnos con un WhatsApp, ¿no? La videollamada ayuda muchísimo, definitivamente, pero las relaciones personales, así, se están perdiendo, ¿no? Y creo que también, ahora se te declaran por WhatsApp, con emojis, este, te responden, y luego ya, si te cortaron, ni te enteraste si te cortaron, o no te cortaron, si se hizo, no se hizo, es un lío, ¿verdad? Y se va perdiendo, y se va perdiendo, el amor en sus diferentes facetas, el amor del enamoramiento, el amor con la familia, el amor con los amigos, porque el amor es, en todo aspecto, en todas circunstancias, incluyendo las canciones, antes las canciones, este, eran más poéticas, más lindas, tenían más mensaje, más contenido, ¿no? Te dedicaban a una canción, y qué bonita la letra, decías, yo al menos digo, ¿no? Y qué, qué historia tan hermosa, nos cuenta el compositor, será su historia, será de algún familiar, de algún conocido, cómo se habrá inspirado, en componer esa canción, ¿no? Se va perdiendo, ese, clásico, manera de amar, por, por evocar la canción, ¿no? Clásico es amarte, ¿no? Dice la canción, ¿no? ¿Cómo ves tú, hoy en día, a las nuevas canciones, lo que va saliendo, desde tu experiencia, y tu, carrera artística, Orlando? A mí me, me apena mucho, que justamente, las nuevas generaciones, no puedan vivir esto, que estamos hablando, ¿no? No por decir, que lo pasado, fue mejor, no, sino porque justamente, los mensajes, que hoy hay, en la gran mayoría, hoy está de moda, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Y yo no tengo nada, contra el reggaetón, me parece que está bien, está bueno, para moverse, para bailar, y uno lo va llevando, y el ritmo, y todo, pero hay letras, que realmente, son muy bajas, muy burdas, muy demasiado, superan ya, la grosería, se van para otro lado, hablan solamente, o de droga, o de alcohol, o de, y está bien, forma parte, un poco de la historia, y de la vida, por supuesto, eso no, yo no digo que hay que dejarlo de lado, pero sí, hacer apología de eso, como que, una nena de 8 años, esté bailando una cosa, donde le hablan del culo, hablando literalmente, no me parece, lo mejor, no me parece realmente, lo mejor, pero bueno, son modas, uno dice, bueno, la industria, creo que también, la industria discográfica, es culpable también, mucho de esto, y yo la culpo, y soy bastante crítico, de los productores, y la gente que tiene, injerencia en la industria, porque también, incentivan eso, es como que, como es negocio, le dan empuje a eso, y es como que, cada vez, vamos más, más para abajo, en vez de apuntar, más para arriba, entonces, todo lo poético, o por lo menos, de ciertos mensajes, que justamente, forma parte, digo, las canciones, también, hablan de todo, y está bien hablar, de la realidad, de lo que pasa, está bien, yo eso lo acepto, y me parece perfecto, pero ya cuando, pasa a lo burdo, a lo ya demasiado, grosero, a lo mediocre, ahí ya es donde uno dice, bueno, hasta dónde esto, porque, hasta dónde vamos a llegar, o sea, ya, falta que digan, no sé, no quiero ser grosero, pero, hay letras que realmente, te provocan, como, violencia, pero, ¿hace falta grabar, y cantar esto? No, no hace falta, lo puedes decir de otra forma, también. por supuesto, mientras tú me vienes comentando ello, yo venía pensando en canciones, en las que, dabas a entender, la pasión que podías sentir, por una mujer, en el amor, como Leonardo Fabio, cuando nos cantaba, Fuiste Mía un Verano, pero era tan poético, de una manera tan artística, de decirlo, tan, tan especial, que no te sonaba, por ejemplo, perdón, no te interrumpa, la canción que yo canté, Quiero Aprender de Memoria, mirá lo que dice, Quiero Aprender de Memoria, con mi boca, tu cuerpo, muchacha de abril, está hablando de algo erótico, está hablando de una situación, de sexo, sexual, pero lo dice poéticamente, o sea, por lo menos el mensaje, pasa por otro lado, no una cosa, te quiero chupar, ¿entendés? Es algo como que pasa, por eso digo, se está perdiendo justamente también esa cosa del intelecto, de saber desarrollar un poco por el lado romántico, poético, no por hablar de la balada, pero en todo aspecto digo, y justamente esta cosa tan directa, tan burda, es como que es provocadora, pero desde un lugar feo, no me parece muy difícil. Exactamente, exactamente, y yo creo que como tú bien dices, de alguna manera genera violencia, y lo ves tan normal, que dices, ah, esto puede ser una opción, entonces luego, nos estamos quejando, que haya tanto feminicidio, tanta violencia, tanto maltrato contra la mujer, y también contra los varones, porque no es solo la mujer, sino también los varones, entonces, apoyamos de alguna manera la violencia indirectamente, ¿no? Los contenidos que hoy en día están tan accesibles, es solo un clic para los niños, adolescentes, entonces es como que eso, eso es algo que a mí, en lo personal, me preocupa mucho, y cuán importante es, por eso es mi afán de difundir la articultura, porque creo que es también darle espacio, no solo a los cantantes, sino a los directores de cine, a los guionistas, a los escritores, que van haciendo trabajos tan bellos, en pos, precisamente, de esto, ¿no? De transmitir una historia muy bonita, a través de lo que va escribiendo un libro, de ver una película, de relaciones entre familias, o de pronto, de escuchar una canción, como estas, y creo que eso, lamentablemente, se está perdiendo, y ojalá podamos, los que tenemos estos espacios, poder seguir generando esta visibilidad, de artistas como tú, y como otros tantos, que contemporáneos a mí también, y muchos jóvenes que están apostando por esto. Totalmente, totalmente, hay muchas, obviamente que hay muchos chicos, la nueva generación, hay mucha gente que justamente, le da valor a la palabra, le da valor a lo que se dice, y está buenísimo, pero bueno, lamentablemente, por eso yo hablo de la industria, ¿no? Como que, lo que difunden, y lo que apoyan, como es negocio en este momento, es solamente eso, y la verdad que tendría que abrirse un poquito más el espectro, me parece, pero bueno, no depende de uno. Te agradezco mucho, todo esto que comentas, porque es algo que yo también veo, y desde mi lado de periodista también lo observo, que uno es la industria que, porque vende, porque genera rating, en cuanto a los programas también, de cierto corte, porque vende, porque me genera rating, hago los escándalos mediáticos, para poder hacer audiencia, y vamos haciendo este, generando contenidos que quizás, en algún momento puedan generar o crear más violencia, de la que ya teníamos, lamentablemente, en nuestros países, y por otro lado, está el hecho de, como siempre digo, cuando alguien ya es famoso, cuando ya llegó, la sufrió, la sudó, puso, no sé desde dónde, su plata, de su dinero, su pecullo para hacer, todos dicen, era mi amigo, no, yo lo conocía, vivía en la cuadra, yo me tomé foto, yo fui el primero que lo entrevistó, y nunca hicieron nada, ni siquiera lo entrevistaron, vayan, ¿no? Sí, acá tenemos una frase en Argentina, que le decimos, los amigos del campeón, es como que, siempre se acoplan, viste, al éxito, a la fama, a la cosa, y bueno, pero ha existido toda la vida eso, ¿no? Hoy a lo mejor está como, un poco más exacerbado, pero justamente es como que se nota más, pero bueno, siempre ha pasado, y eso, desde el lado artístico, uno trata de manejarlo, porque, obviamente que los años también, la experiencia, hacen que uno se dé cuenta, de cómo viene la cosa, en ciertos momentos, quién viene, por qué viene, y de qué lugar viene, entonces, pero claro, a veces, se confunde, uno también puede creer, si es bien intencionado, puede creer en personas, que a lo mejor están, con otro motivo, con otro objetivo, ¿no? Y a veces después pasan algunas cosas, que uno no quisiera, pero bueno, o sea, es otro tema, que nos metemos más, ya en la parte humana, en la especie, en la especie humana, que lamentablemente, en vez de avanzar, es como que, pareciera que estamos retrocediendo, en muchos aspectos, ¿no? A nivel social, a nivel político, esto de que hablás de la violencia, hay mucha gente que hoy, viste, agarra la bandera de la violencia, como si fuera la salvación, ¿la salvación de qué? Si nada de lo que sea violento, puede salvar nada, o sea, aquí en Argentina, acaba de pasar una situación, con un chico que mataron de 17 años, la misma policía, que estaban sin identificación, sin nada, y hay gente, políticos, que han entrado al Congreso, que están, hay que poner bala, y hay que ir contra ella, hay que matar a este, hay que matar al otro, como si eso fuera una solución, son descerebrados, que creen que con eso, vamos a salvar al mundo, no, están totalmente errados, equivocadísimos. Por supuesto, porque la violencia genera, a la larga, a la corta, más violencia, y si hablamos de similitud, casi creo que América Latina, está en situaciones similares, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, por eso es que no me gusta hacer política, porque es un tema muy, muy candente, y por eso me dediqué a hacer difusión de arte y cultura, porque eso es lo que hace, que el mundo sea mejor, ustedes los artistas, hacen que el mundo sea mejor, y yo voy ahora a preguntarte, de este disco, que estás trabajando arduamente, ¿cuándo sale? ¿Cómo vamos a estar enganchados, para saber más, de este nuevo disco, que nos presenta Orlando Net? Bueno, es un disco, que obviamente surgió en pandemia, mi amigo, mi socio y mi representante, que es Matías Maklasky, me incentivó a grabar, a volver a hacer un disco nuevo, y entonces nos juntamos con otro amigazo, que es Pablo Marino, que es un gran músico argentino, un gran talento, arreglador y guitarrista excelso, pero la verdad que es un gran tipo, nos juntamos y empezamos a elaborar el proyecto, elegimos el repertorio, empezamos a escuchar muchas canciones, y la idea es un poco hacer canciones internacionalmente conocidas, de artistas muy renombrados, como Armando Manzanero, como Roberto Carlos, como Sandro, como Fred Bongusto, bueno, una variedad importante de autores, compositores, y lo hemos llevado al disco, a un estilo yaseado, hemos grabado con una Big Bang, y la verdad que el disco está sonando muy bueno, estamos terminando de mezclarlo, de hacerle los últimos retoques, y la verdad que estoy muy contento, yo te envié una de las canciones que terminamos, es la primer mezcla que hicimos, y es el primer tema que está terminado así, completo, y la verdad que el estilo del disco, es algo innovador en mí, en mi historia musical, en mi discografía, y yo estoy muy entusiasmado, estoy muy ilusionado, y obviamente que esto también tiene una proyección, para hacer presentaciones en vivo, o gira, y obviamente que tenemos planificado ir a Perú, yo tengo personalmente ganas de volver, hace 10 años que no voy a cantar en vivo, y hacer gira a Perú, así que también la idea es presentarme allí, a partir del año que viene, no sé todavía en qué mes, estamos coordinando un montón de cosas, con los lugares, las presentaciones, estamos viendo, estamos organizándolo, pero la verdad que estamos muy contentos, con Matías, con Maklasky, con Pablo Marino, del producto final que estamos haciendo, así que, bueno, espero que en el transcurso del 2022, esté por allí, por Perú, presentando este espectáculo, y obviamente con las canciones también, que la gente siempre conoce de mí, pero presentando básicamente este nuevo disco, ¿no? Qué lindo, qué lindo Orlando, y yo preguntaré, ¿Clásico estará incluida en ese, en ese, ay, qué bello, ya, 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 ya. Sí, porque justamente, los dos temas más representativos, que son, recién tengo los que te quiero, y Clásico, los hemos hecho en nueva versión, y la versión, así, yaceada de Clásico, quedó buenísima, hasta, yo estoy contentísimo con, con el arreglo que hizo Pablo Marino, y la verdad que está, está muy bueno, manteniendo la esencia del tema, ¿no? por supuesto, pero llevado a este estilo jaceado, jacístico, que me gusta mucho, y que la verdad tiene una potencia muy, muy, muy linda. por supuesto, yo, yo te agradezco porque me mandaste, este, en primicia, la canción propuesta, que las, aprendas, la escuché, quedé maravillada la canción, porque es de esas canciones, te lo comenté por interno, en las que uno se imagina bailando pegado, así, y, y, y tanto romanticismo con la canción, y la voy a poner aquí un poquito para que, para que vaya sonando, este, el piano magistral, sí, Patricio Fontana, un gran pianista, un gran músico argentino, que formó parte también del grupo Virus, y toca en todo, en todo mi disco, que es un gran amigo también, Pato, Pato, es un fenómeno, un gran pianista. ¿La escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy, muy bajito. Si se escucha medio, medio, pero no importa, después, ahí le, ahí está, ahí está, ahí está. Yo te propongo, está preciosa la canción, a los amigos que nos están viendo, la, la colocamos ahora como parte del, del, del promocional número dos que hicimos contigo para difundir, ahí pusimos un pedacito, estoy trabajando una presentación bonita para ponerla completa, así para que todos, y vayan conociendo más de esta, de esta primicia, y ojalá me puedas enviar también, aunque sea un cachito de clásico de San Marte, para escucharle cómo va a sonar, en ya, me va a encantar, me voy a desmayar cuando reciba la canción, porque para mí es, es la que, es de sus canciones, de todas, todas las que conozco de ti, pero es la que, con la que así, tengo un feeling especial, ¿no? me invoca muchos recuerdos muy bonitos, y esta canción está, está preciosa, conjuntamente con lo que vas a ir tú presentando, y esperamos con ansias, ojalá, que concrete, que puedas venir a Perú, y ahí en primera fila va a estar Meche TV, para hacer la entrevista, para conocerte personalmente. Yo, 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 como te digo, uno a veces sueña, y dice, algún día, ¿no? Algún día, entrevistaré a tal o cual, y bueno, hoy se me hizo realidad, chequen mi lista, entrevistar a Orlando Netti, yo contenta, de poder compartir contigo, yo no sé si, abuso mucho, de la confianza, en pedirte, si puedes cantar, así un pedacito de propuesta, así a capella, así puede ser. Sí, claro, yo, te propongo, de madrugada, ay, ¿sabes qué? La letra no la tengo, porque la acabamos de grabar, y no la tengo de memoria, pero pará, a ver, espera, que me acuerde, de madrugada, abrazarte, algo de abrazarte, sí, yo te propongo. Sí, claro, pero, bueno, más allá de que me acuerde, no me acuerdo de memoria, ahora la tengo que aprender, de verdad, pero Roberto Carlos es uno de los artistas, que justamente, ha llevado la bandera, al romanticismo, al mundo entero, y además de ser el gran artista en Brasil, es realmente un referente, para todos los cantantes melódicos, porque realmente tiene canciones, tan bellas, como esta propuesta, también en el disco grabé emociones, el de, cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento, estando frente a ti, tantas emociones siento, son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, pa 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 pa, pa pa pa, pa pa pa, bueno, son canciones realmente que han marcado a generaciones enteras, y que obviamente, temas que llegan al corazón, al alma, porque son baladas increíbles, que justamente, interpretadas por Roberto Carlos, que es un monstruo de la canción, y la verdad que grabarlas, a mí también me produce como un gran placer, porque son temas que han marcado diferentes épocas, y llevarlas a este estilo yaseado, la verdad que me gusta mucho, así que bueno, espero que también el público comparta mi mismo gusto, y que podamos hacer un ida y vuelta, con este nuevo disco. Por supuesto que sí, yo, escuchando esa canción, yo quedé maravillada, me encantó el piano, me encantó la instrumentación que acompaña. En contrabajo, ¿viste el contrabajo? Mariana Ona en contrabajo, y la verdad que, bueno, Mariano Sanzi en batería, después en el disco, tenemos un montón de, hay muchos brases, trompetas, saxos, la verdad que Jorge Fleitas también, que es un gran trompetista argentino, bueno, hay muchos músicos, Iván Barrios, bueno, tenemos ahí como una, una gran orquesta, que suena realmente muy bien, estoy muy contento con eso. Por supuesto, es algo hermoso, que estamos aguardando, de que salga este nuevo disco, que nos permita disfrutar de Orlando Netti, en esta, en este material, que seguramente ya todos están aguardando aquí, comentan seguro que sí, y por supuesto, estaremos atentos, para poder saber, cuando sea el lanzamiento, que tú lo realices, para engancharnos también, y poder compartirlo, porque de hecho, artistas como tú, son parte, como digo ya, de la historia musical del mundo, son esos referentes, para los artistas que van caminando, para los artistas que van llegando, digamos, a la fama, y que mantengan esa sencillez, así como la mantienes tú, como la mantienen tantos otros, hablábamos de Daniela Romo al inicio, como Daniela Romo, por ejemplo, que son tan cercanos a sus fans, que a veces uno los ve en la televisión, los sientes, a veces inalcanzables, pero de pronto te das cuenta, que sí, que sí es posible, compartir, conversar, como ahora lo estamos haciendo contigo, yo me siento muy feliz, y muy honrada, que me hayas permitido, poder hacer esta entrevista, Orlando, poder este, de pronto, yo me imagino así, tal cual te voy a dar mi sentimiento, en este momento, que hayas salido de esa radio, que yo escuchaba, Orlando Anetti, a Orlando Anetti, y me hayas cantado esa canción, es algo muy especial para mí, te lo agradezco mucho. Qué linda, bueno, me encanta, me encanta, bueno, es un poco la magia, ¿no?, que provoca esto, este ida y vuelta, que tenemos ahora, con la tecnología, pero también, esta cosa de, justamente, ¿no?, me gusta la historia, justamente, de salir de la radio, de esa voz, que a lo mejor escuchabas, cuando eras más chica, y ahora, hacerlo realidad, en este ida y vuelta, la verdad que también, forma parte un poco también, de esos sueños, que tenemos en la vida, y que a veces también se concretan, así que también para mí, es un placer, haber, haberte lo, este, cantado en tu programa. Gracias por eso, es un gran regalo para mí, de hecho que sí, no voy a dormir, y te cuento, porque estoy emocionada, es que es una emoción, es una emoción, yo creo que los fans, que están aquí conectados, me comprenden perfectamente, este, ¿no?, situaciones que pasan, que son, y que a veces uno, cuando me ha tocado conocer al artista, y te lo comento aquí, entre nos, y es más, a ver si me sale bien, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, amigo, estoy enamorando mucho, oh, 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 jajajaja, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Genial! Bueno, que me encantó, me encantó, buenísimo. Gracias, te voy a contar un secreto, bueno, que, que, ya no va a ser secreto, pues no, y tú sabes que yo admiro mucho a un actor mexicano, que, que es Eduardo Veráste, y cuando él vino a Perú a presentar su película, me asignaron a mí, como reportera, para ir a entrevistarlo, y, entonces, yo, ese día estaba súper nerviosa, estaba, este, emocionada, y, obviamente, como periodista, sí, tenía que mantenerme tranquila y serena, ¿no? Pero ya cuando llegó el momento de estar al lado de él, yo, te juro que lo puse muy, me puse nerviosa, pero, eso no se notó en ningún momento, este, gracias al camarógrafo que fue conmigo, que me hizo algunas fotos, no sé cómo, las hizo, y tengo mi foto con él, pero sí, fue algo así como que, adentro de una vocecita, mientras yo le preguntaba, tenía, tenía mi, mi cuadernillo ahí para preguntar, mis preguntas, por si acaso, siempre, un reportero, tú sabes, tiene sus notas hechas para, para saber, yo estaba con el micrófono, y le, y le, lo miraba, le preguntaba, pero por dentro mí había una vocecita que decía, Meche, estás entrevistando a Eduardo, verás, y yo estaba así, así te juro, emocionada más, entonces, ya me imagino, el momento que pueda entrevistarte personalmente, me voy a poner seguramente igual de nerviosa, pero tú ni lo vas a notar, Pero ya tenemos confianza, ya tenemos confianza, ya te conté mi secreto, amigo. Totalmente, totalmente, vos sabés que te voy a contar un secreto, es otra de las canciones que, en las canchas de fútbol, se cantan, cambiada la letra y todo, hay algunas hinchadas que la cantan, y tengo la suerte, algunas canciones en Chile, en Argentina, en Perú, y bueno, esos temas de llegar, hacia la masividad, a través de la cancha de fútbol, también es un logro que, yo que soy futbolero, me gusta mucho también, siempre, escuchar que las hinchadas cantan esas canciones. Por supuesto, claro, es, yo me imagino, el artista que ve que alguien interpreta sus canciones, y que después esa canción se forma parte de tu, de tu historia, y la vas coreando, pues es algo, algo muy especial, me atreví a cantártela, ojalá te haya gustado, aunque sea ese cariño. Me encantó, me encantó, cuando nos conozcamos, ahí le hacemos un dúo, en persona. ¡Wow! Yo no, voy a ensayar, entonces voy a ensayar, no, bueno, en realidad, creo que, es parte de ello, yo te comparto aquí, en la confianza que me brindas, yo siempre, cuando era adolescente, por ahí, ¿no? Siempre decía, no, ¿yo qué voy a aparecer entre cámaras? No, 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 yo tengo que estar atrás, producción, dirección, eso es lo mío, ¿en cámaras? ¿Quién me va a poner en cámaras delante? decía yo así, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en televisión, de frente, como reportera, para salir en cámaras, despachos, y enlaces, y todo eso, que ya tú sabes, y bueno, que me tienes frente a ti, ahora, haciendo la entrevista, y, y es, es una adrenalina muy hermosa, esta es mi pasión, yo lo siento así, estoy muy feliz, de poder haber hecho realidad, este sueño, y de que artistas como tú, y artistas de diferentes nacionalidades, y sobre todo de diferentes rubros, por decirlo así, me permitan la confianza de poder entrevistarles, y poder ahora conocerlos, me preparé para esto, estudié canto, lo tengo que decir, estudié canto, un poquito de teatro, también, para poder, poder dirigir, de alguna manera, en algún momento, y yo feliz, feliz, feliz de poder compartir contigo, hoy, con tantos, artistas maravillosos, que me ha tocado, y me permiten entrevistarlos, yo agradecida contigo, Orlando, espero que te haya gustado la entrevista, que hayas, pasado un momento especial, con Mestre TV de Perú. Me encantó, me encantó, Leche, de verdad, que me encantó, gracias por la invitación, ha sido un placer enorme, sos muy cálida, de verdad, la verdad, que con un gran afecto, se transmite esta cosa, porque obviamente, uno lo percibe también, a pesar de que estamos, pantalla con pantalla, pero por supuesto, que uno vibra, también con lo que uno recibe, del otro lado, y ha sido muy amable, muy cordial, y la verdad, que muy afectuosa también, así que eso, yo también, te lo agradezco de corazón, y bueno, esperemos, ahí queda la promesa, de que cuando vaya, el año que viene a Perú, ahí ya nos vamos a conocer personalmente. Por supuesto, vamos a brindar con un pisco, vamos a tener la oportunidad de conocernos, y de poder compartir, me va a dar mucho gusto de poder hacerlo, muchísimas gracias, ya sabes, aquí estamos en Meche TV, cuando gustes, para poder estar al pendiente del disco, de lo que vas haciendo, del lanzamiento, con mucho cariño, yo tengo que agradecerle a Argentina, porque durante la pandemia, Argentina me ha regalado muchas cosas hermosas, entre ellas muy buenos amigos, que voy conociendo, me ha regalado mucha confianza, en lo que voy realizando, y ya quiero a Argentina, muy especialmente, y en algún momento, yo también estaré por allá, seguramente haciendo notas, y eso, así que ahí te estaré visitando también, para hacerte una entrevista, ya en tu tierra. Encantado, encantado de la vida, la verdad que muchísimas gracias, un beso enorme, gracias a, bueno, a toda la gente, que estuvo compartiendo con nosotros, y además después lo verán, que esto también es lo bueno, que después se puede ver, con posterioridad, grabado, así que, a todos los que están aquí, viéndolo, un abrazo, un beso muy grande, para todos, y gracias, Mercedes, de verdad. Gracias a ti, Orlando Net, y gracias a toda la gente linda de Chile, de Argentina, que están saludando, gracias a todos los que se engancharon, vi por ahí a alguien de España también, por ahí he visto a alguien de México, que están comentando, muchas gracias, a todos los que se van enganchando, dice, muchas bendiciones, Orlando, esperamos tu visita en Perú, dice, Sandrita, Sammy, por ahí también, Mónica Mendoza, manda tres besitos, Litana Basaldo, dice, cuando es el lanzamiento del disco, están atentos también a eso, Jorge Pico 1, dice, grande campeón, qué lindo fue verlo y escucharlo, excelente entrevista, muchas gracias, Ana Mercedes, dice, besos a ambos, gracias desde Chile, besotes, te mandan por ahí, dice, ah, Carmen Pescorón, dice, Meche canta lindo, muchas gracias, muchas gracias por el piropo, por ahí vamos, gracias Mechita por la entrevista, más de una, hoy no duerme, dice por ahí, comenta una, fan, lindo, Orlando Net, Net y Dios te bendiga, son algunos de los mensajes que te van dejando el público de Meche TV, públicos que me ha hecho el honor de engancharse hoy y agradecerles, porque me permiten llegar hasta donde están ustedes, gracias a esa tecnología, gracias Orlando Net, un abrazo grande, yo feliz de conocerte, por ahora virtual, beso para ti, gracias a todos los que se engancharon, y como siempre les digo, yo soy Mercedes Moreno, esto es Meche TV, y la gente lo ve, gracias. Chau.